Hoy os traigo una de mis pasiones, los teclados, y hoy traemos el Razer Onnata V2, mi nuevo teclado que he adquirido hace muy poco Y del cual os voy a enseñar el por qué me gusta tanto y por qué lo recomiendo Un unboxing rápido, abrimos la tapa y nos encontramos con el teclado He omitido una cosilla que viene dentro del teclado, nada más que lo abrimos, que luego os lo enseñaré Y tiene su por qué, porque no suele venir en muchos teclados y se agradece Y luego os explicaré el por qué Lo sacamos, viene acolchado por sus laterales para que no sufra ningún tipo de daño Lo sacamos por aquí, lo sacamos por aquí Y calidad muy, muy premium Bien, vamos a hablar de su cable Es un cable trenzado de un metro y medio, trae un pequeño capuchón para guardarlo del polvo Y trae una sejilla, por así decirlo, para poder recoger el cable según en función de lo que necesitemos Un cable bastante premium, ya nos tiene acostumbrado Razer a tener este tipo de cables Y bueno, dándole la vuelta, pesa bastante, ¿vale? Eso sí que hay que decirlo Pero bueno, es una parte positiva porque no se va a mover del sitio Ni empujando hacia arriba, ni hacia abajo, ni de los lados Que no es como otros teclados, ¿no? Que son más plasticosos, que se resbalan según en la superficie que lo pongas Y bueno, todo esto es gracias a estas pedazos de almohadillas antideslizantes que tienen Que están estas de aquí de esquina Es un teclado muy premium, que se siente muy bien Tiene tres posiciones Posición plana Esta que es la más alta Y si bajamos un poquito tenemos la mediana Y evidentemente si echamos ya esa cejilla hacia abajo Pues tenemos la posición plana Es un teclado de perfil bajo Y bueno, el detalle este de poder meter el cable trenzado por cualquier dirección Y tenerlo siempre de un lado hacia otro sin que nos moleste Eso, quiera que no, está bastante guay Porque yo por ejemplo lo tengo puesto en este lado, ¿vale? Pero si lo llevamos por un carril o por otro Pues podemos ponerlo donde queramos Y eso es un acierto a mi parecer Y no tienes que estar anclado a tener el cable hacia un lado o hacia otro Sino al que tú quieras Bien, vamos a hablar del reposamuñecas Piel sintética, imantada, no se mueve prácticamente nada Igual que el teclado Pesa muy poquito No es prescindible usarlo evidentemente Si lo utilizas como perfil bajo, mediano o alto Pues bueno, si estás acostumbrado ayuda bastante Está bastante esponjosito Lo cual ayuda a descansar un poquito lo que es la reposamuñeca Que terminas acostumbrado y a usarlo Y bueno, este es el pequeño detallito que venía dentro de la caja Que no suelen venir en todos los teclados Y que se agradece Porque tú pones esto por aquí Vamos a retirar esto Dejas colocado esto Acercas ahora sí el reposamuñecas Imantado Y tienes toda esta parte cubierta de polvo Un gran acierto por parte de Razer Bien, otra cosita que me ha gustado es que es muy fácil de retirar las teclas Aquí estáis viendo que es de perfil bajo Lo cual si te pegas un día quitando todas las teclas Pues oye, puedes darle un buen limpiado a tu teclado Un acierto tener los botones multimedia arriba a mano derecha Para cambiar de canción, subir, bajar y mutear Una cosa que nunca está de más tenerlo siempre a mano Bueno y ahora llegamos a la guinda del pastel Que es abrir la aplicación Razer Synapse Donde aquí podremos crear tanto perfiles Como cambiar la luz completamente y absolutamente todo del teclado Y crear macros Que son combinaciones de botones Que esto se suele utilizar mucho para por ejemplo jugar a juegos Y hacer según que dos funciones en unas Ya os digo, no es complicado cambiar el color Pero tampoco es el más intuitivo que hay Porque sí que es verdad que te da muchas opciones Para poder poner las teclas a tu forma Y marcar por ejemplo las que más quieras tener a mano Oye, multimedia en rojo O voy a jugar y marco la AWSD En rojo Y tengo el resto del teclado apagado Si no utilizo Entonces es muy intuitivo en ese sentido Porque a la vista Sabes con las teclas que estás jugando Pero es un poco complicado Ahora tienen multitud de efectos Que aquí estáis viendo Ondulado, fuego, luz estelar, estático Y podéis cambiarlo todo La velocidad Es una barbaridad Vale, es para echar un rato Si tuviera que hacer un vídeo de esto Para explicarlo Entre el color Los macros Y los perfiles Me llevaría un buen rato Pero que es un programa muy completo Ojo, porque si tuviera cuatro funciones Ya os digo yo Que no se estaría diciendo Que es muy bueno el teclado Sino que es una luz RGB sin más Pero es que tiene tantas opciones Y lo hace tan personalizable Y tan distinto Que oye pues Yo estoy muy contento con el programa La verdad Es más, cuando cambias el teclado O lo enciendes O lo desenchufas Una vez que se te abre Windows Y se abre la aplicación Razer Synapse Entiende la configuración Que dejaste última Vale, al principio Se verán todos los colores Y luego ya Pum Cuando detecta Que tienes abierto el programa Vuelve tu configuración inicial La que has guardado Y ya os digo Muy contento en ese sentido Porque es muy fácil Y muy intuitivo de usar Pero sí que es verdad Que tiene algunas cositas Que yo todavía no termino De pillarle el hilo Pero bueno Que ya estáis viendo Que aquí no tiene mucho misterio Pero es echarle un ratito Bien, bueno Y esta es la parte Donde hago mis vídeos Y bueno No lo voy a llamar trabajo Porque no es trabajo No lo considero como tal Y bueno Así está todo ¿Vale? RGB detrás del monitor El teclado Las luces de la torre Las luces de la alfombrilla Y oye pues Le da un aspecto bastante guay Y bueno Ahora al final del vídeo Vais a ver una prueba De cómo se escuchan las teclas Que esto es una cosa Que siempre me gusta Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Os dejo con la prueba de sonido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!